Es un acto de honor para mí dirigirme nuevamente a este honorable Consejo Deliberante, a todos los presentes y a todo el pueblo de Merlo con motivo de la apertura del periodo de sesiones ordinarias del año 2013 para exponer mis consideraciones sobre la marcha del Gobierno Municipal y del Distrito de Merlo. En estos días de abril se producen dos aniversarios que quiero recordar. Primeramente, el 28 de abril del 2003 traté por primera vez en forma personal con Néstor Kirchner. En estos 10 años en los que hemos seguido el rumbo de Néstor y luego el de su esposa, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esos 10 años en que la Argentina ha tenido la más profunda y firme transformación positiva en que se crearon 5 millones de puestos de trabajo, en que creció el Producto Bruto Interno como yo lo había hecho nunca en la historia argentina con un modelo de independencia política, soberanía económica y justicia social propio de lo mejor y de lo mayor del peronismo. En esos años hemos compartido con Néstor y con Cristina todos nuestros esfuerzos, 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 todos nuestros esfuerzos. Y ya hace un año se desató inusitadamente sobre Merlo y parte de nuestra región una tormenta gigantesca. Merlo padeció un verdadero tornado de más de 200 kilómetros por hora de velocidad. Esa misma noche las vías de circulación principales estaban despejadas y esa misma noche ya habíamos atendido a todos los heridos y los lastimados por el banano. La solidaridad de todos fue conmovedora, particularmente la de los jóvenes. Hace unos pocos días la naturaleza volvió a golpear muy duro en esta región, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la capital de nuestra provincia, la ciudad de La Plata y en otros distritos como el vecino La Matanza. Ya en esa misma noche, en ese día, despachamos un camión con 350 colchones y 350 pasadas pagado por el pueblo de Merlo a través de su necesidad. La misma noche, en esta época, se hace para contener o resolver las lluvias normales en un determinado periodo de tiempo. Contra este concepto hemos pedido siempre. La obra del saladero chico se hizo por instancia nuestra, de Aníbal Pazos y mía, de que tenía que ser con recurrencia de 10 años. En aproximadamente 20 años, construimos el doble de las obras hidráulicas que se habían construido en toda la historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.